Tuvo un extremeño, Manuel Candelario. He estado hace pocos días en la Copa del Mundo, en Hantyman 6, en Siberia, en Rusia. Y la experiencia ha sido demasiado corta, porque es una competición por eliminatoria. He estado acompañando como analista entrenador de Alexei Sirov, el mejor jugador español y uno de los mejores del mundo. Y la verdad ha sido bastante corta la experiencia, porque hemos caído en segunda ronda. Todos, al igual que yo, os preguntaréis en qué consiste ser analista de ajedrez. Pues nada mejor que nos lo explique Candelario, que sabe bien en qué consiste serlo. Mi función como entrenador analista de Alexei Sirov, sobre todo, se trata de la preparación de aperturas del inicio de la partida. Y también trato de prepararle contra los rivales contra los que él juega. Tratar de buscar los puntos débiles de sus rivales y cómo podemos aprovechar las mejores características de Alexei para enfrentarse en esas partidas. Manuel ahora se está dedicando a preparar a las jóvenes promesas de este deporte en la región. Como por ejemplo a Clara Gallego o a Pablo Garrido, que estuvo en el europeo en donde no obtuvo una buena posición. Pero sí vivió una gran experiencia. Muy pronto vamos a empezar un nuevo curso en la escuela del Club de Jadrez Lines Magis Extremadura. Donde tenemos a varios de los mejores jugadores de Extremadura e incluso de España. Como es el caso de Pablo Garrido, que ha sido este año subcampeón de España infantil. Y también tenemos, por ejemplo, a Marta Martín Morientes, a Clara Gallego, las dos mejores jugadoras extremeñas. Y bueno, y nos ayudan, entre otros, pues el actual campeón de Extremadura absoluto, Juan Manuel Carrasco. Mi entrenador actualmente es Manuel Pérez Candelario. De él puedo decir muchas cosas, pero sobre todo cosas buenas. Porque es muy buena persona y ahora mismo me está ayudando mucho para prepararme en estos torneos. Hay veces que es un poco duro, pero es normal, es un entrenador y quiere que progresemos rápidamente. Aparte de enseñar, el ajedrecista emeritense también seguirá compitiendo. Pronto tendrá el Campeonato Nacional de Clubes a finales de este mes. Torneo al que irá con muchas ganas tras quedar cuarto de España en individual.